En tanto, el gobierno anunció que mantiene igual el actual toque de queda por una semana más, por lo que concluirá el miércoles 16 de junio. Mediante el decreto 364-21, quedan extendidas hasta el miércoles 16, inclusive, momento en el cual las autoridades correspondientes revisarán tales medidas. Ese toque de queda entró en vigencia a partir del pasado miércoles 2 de junio y se vencía mañana miércoles 9. El toque de queda se quedará en 24 provincias y el Distrito Nacional, el horario será de lunes a viernes desde las 6 de la tarde a las 5 de la mañana y los fines de semana desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana. En ambos casos habrá 3 horas de libre tránsito para llegar a la casa. Las provincias en las cuales se regirá esta medida son Asua, Bauruco, Baraona, Dajabón, Elías Piña, El Seibo, Otomayor, Hermanas Mirabal, Independencia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel y Montecristi.